Buen día, amigas, amigos. Estamos con Claudia Rodríguez. Claudia vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Es profesora universitaria en educación física y presidenta y fundadora de la Asociación Deportes Barriales. Ha dedicado su vida a mejorar la inclusión social de las personas excluidas a través de la práctica deportiva. Bienvenida a presencia, Claudia. Muchas gracias. Claudia, llevas años trabajando en la acción social a través del deporte, tanto en barrios vulnerables como en asentamientos informales, como en prisiones. ¿Puedes explicar tu experiencia durante estos años? ¿En qué lugares has trabajado? ¿Qué carencias tienen las personas que viven en esos lugares? ¿Qué trabajos habéis realizado? Bueno, antes de terminar la carrera en educación física del profesorado, empecé a hacerlo con compañeros de la facultad, de ir a lugares, acá se le dice villas, asentamientos, son barrios vulnerados, carentes de cosas básicas, por ejemplo, de agua potable o de luz muchas veces, de otros servicios, carentes también de las necesidades básicas de todos los seres humanos, hay veces que no llegan a tener las cuatro comidas diarias, carentes de derechos básicos y universales que debemos tener todos garantizados, todos los estados del mundo deben garantizar eso a sus habitantes, promulgado por la ONU en 1948, o sea, no es algo de un país, es una determinación mundial, y bueno, hay un montón de barrios que carecen de estos derechos y uno ve cómo la población que vive ahí y crece como puede, sobrevive con lo que tiene, y entre esas ausencias está el acceso al deporte, porque en todos los países del mundo es más barato, más caro, pero tenés que pagar un arancel para ir a cualquier clase de cualquier disciplina deportiva, y hay barrios inclusive que no tienen ni siquiera club para poder, teniendo plata, pagarlo, si no hay ni siquiera club, aunque tengas plata no podés acceder. Yo estoy convencida, tengo 45 años, tengo 25 años desde que empecé la carrera, y empecé a experimentar esto del deporte en la gente que está excluida de los derechos básicos, estoy convencida que el deporte enseña un montón de valores estructurales que forman a cada individuo, por eso el deporte es un derecho también, y que haya personas que no puedan acceder habla de la carencia de un derecho básico y universal. Por eso acá en nuestra legislación también es ley el derecho al deporte. Aparte yo siempre digo que el deporte te enseña, te educa, desde un montón de experiencias te educa, pero siendo el recreo de la escuela, es lo que nos gusta a todos, en la escuela matemática, química, hay pocos que les gusta, pero el recreo nos gusta a todos. Y el deporte es eso, el deporte es que con el ocio, con la diversión, estás aprendiendo. Y mucha gente cree que el deporte es ocio y diversión y solamente eso. No, el deporte te enseña un montón de, no sólo valores humanos, sino conceptos y te incorpora costumbres y hábitos. Por ejemplo, y lo fundamental que te brinda el deporte es una estimulación constante de autosuperarte y ganarle al contrario. Eso hace que una persona con aspiraciones a hacer mejor que el otro, se autosupere día a día y busque siempre el mejoramiento, ¿no es cierto? Pero siempre desde el ocio y desde la diversión, eso es lo más atractivo del deporte. Por ejemplo, con el deporte se logra responsabilidad, compromiso con el compañero, solidaridad, compañerismo. Por ejemplo, cuando uno accede a una disciplina deportiva tres veces por semana, por poner un ejemplo, esa persona sabe que lunes, miércoles y viernes a las cinco de la tarde tiene voley, un ejemplo, ¿no? O hockey. En barrios o ciudadanos que carecen hasta muchas veces de trabajo formal, tener un horario estipulado y una rutina hace que te forme y te acostumbres a respetar ese horario, porque tenés esa actividad deportiva, y encima vas con ganas porque te vas a divertir con tus compañeras y tus compañeros. Y esto de la motivación constante que tiene el deporte hace que estés estimulado para vos mejorarte a vos mismo, autosuperarte tu nivel, con esto del afán de ganarle al contrincante, ¿no? Que no es enemigo sino es contrincante. Porque dos amigos pueden ser los mejores amigos pero ser contrincantes en un deporte. De hecho, bueno, el tercer tiempo de rugby o la comida y el asado de fútbol cuando finaliza un partido, son contrincantes y después comparten un buen momento al finalizar el partido. Bueno, ya me olvidé toda la pregunta que me hiciste, pero bueno, un poco me preguntabas cómo el trayecto que hasta hoy, y bueno, empecé así, como estudiante de educación física, a ir a barrios vulnerados de derechos, a llevar diversión, ocio, y después me fui dando cuenta que esa gente no estaba accediendo a algo que los de clase media y alta sí accedemos como algo naturalizado, porque lo tenemos naturalizado, y cómo les gustaba a esa gente tener acceso a esas clases que les brindábamos. Entonces, pasaron los años, yo primero iba en colectivo, en autobús porque no tenía auto, después iba en bici, son barrios de la periferia, son a 40 minutos de donde yo vivo, en La Plata, ¿no? Yo vivía en Mardeajo, a los 18 años me vine a La Plata, a estudiar la carrera universitaria, porque allá no había carrera universitaria de educación física, y lo empecé a experimentar de acá. Cuando me recibo y pasan los años, presento el proyecto para que el Estado nos garantice los materiales deportivos, porque vos no podés llevar, proponerles una clase sin pelotas, sin palos de hockey, sin red, porque ellos no pueden pagarlo, no pueden comprarlo. Entonces, con ese proyecto, un diputado provincial nos bancó los materiales deportivos, así que dijo que él se hacía cargo de proveernos lo necesario para darles las clases, así que así fue como Deportes Barriales dio en nueve barrios en simultáneo durante once años. Siempre seleccionando barrios de la periferia, barrios que no tienen acceso al deporte, no tienen clubes, y pasar por un montón de experiencias. Los chicos muchas veces nos dimos cuenta que era imprescindible conseguir una merienda, porque había chicos que querían jugar pero no habían cenado el día anterior y eran a las cinco de la tarde. Entonces, bueno, nos encontramos con dificultades más básicas para cualquier ser humano, como es la comida, o chicos que se te desmayan por esto de que capaz que acumulaban dos días sin comer. Bueno, realidades crudas, y bueno, empezamos a incorporar el deporte en esos lugares donde hacer deporte era un lujo, era un privilegio, y para ellos dejó de ser un privilegio para hacer algo cotidiano. Cuando vos ves una nena de cinco años por primera vez y pasan once años con el mismo proyecto, y a los dieciséis, tuvo toda su infancia y adolescencia con el acceso al deporte en un terreno baldío, porque nosotros dábamos clases en terrenos baldíos del barrio este humilde donde, en cada barrio, buscábamos un terreno baldío, comprometíamos, hacíamos una reunión, hablo en plural porque éramos un grupo de profesores, ellos fueron rotando, porque yo fui la que originé todo, qué sé yo, la directora, la que lo dirigía, pero esto siempre fue ad honorem, entonces es lógico que se vive con plata, entonces los que me ayudaban, me ayudaban un tiempo, dejaban de ayudarme, se agregaban otros, por eso hablo en plural, y ese equipo fue modificándose. Lo que hacíamos era, bueno, hacíamos una reunión barrial, en cada barrio que veíamos que era bueno poner deportes barriales, comprometíamos a los padres, en esta reunión le decíamos que si nos ayudaban a mantener el espacio físico, cortar el pasto, que nos ayuden a poner un reflector, que nos acerquen agua cuando hacíamos la actividad, nosotros íbamos a ir tres veces por semana. Llevamos a dar cinco disciplinas deportivas en cada barrio, hasta taekwondo se dio, siempre en terrenos baldíos, que se suspendía cuando llovía, porque, y como son chicos que, eran chicos que viven cerca del terreno baldío seleccionado, que lo hacíamos plaza o predio deportivo, le decíamos después, no tenía baño pero las casas de ellos estaban cerquita, y también te pasa que no querían que se suspenda cuando llovía, y vos decís, pero si van a enfermar, en invierno llueve, tenemos que suspender, sin techo. Y les incorporás el hábito, y los padres, las madres, te piden, no todos, pero me encontré con madres y padres que te piden si pueden practicar con los hijos porque nunca en su vida habían podido practicarlo. Ahí te das cuenta de lo que significa, no para el chico, sino para su contexto familiar también, ¿no? Y para la comunidad toda. También lo que hacíamos era entregar trofeos a fin de año, es un pequeño mimo a la persona que vino, que cumplió, que se comprometió, que se destacó, viste, hacíamos al mejor, al mejor compañero, al mejor deportista, al que faltó menos, todos valores que enseñan de disciplina, básicamente. Muy bien, Claudia, muy interesante. ¿Y de qué modo crees que el deporte ayuda en la integración social de todos estos colectivos marginados? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Dos cosas importantes. Una es un poco lo que contaba, los valores estructurales que enseña. El deporte educa, educa a cada persona. Y por otro lado, no se lucha cuando no hay esperanza. Y el deporte te da esperanza, te da esperanza de superación, de destacarte, de ganar, de ser superior al otro. Ese estímulo constante te da sentido a la vida. Quizás para nosotros tenemos muchas cosas que nos dan sentido, pero cuando una persona está excluida de muchos derechos básicos, pocas cosas te dan sentido. Sentido y pertenencia. El pertenecer, para una persona excluida, no se siente que pertenece. Porque no pertenece en muchos aspectos a la sociedad, porque sí que pertenece, pero está siendo excluido y marginado. Entonces el sentimiento de pertenencia no lo tienen. Y si lo tienen, lo tienen de ese sector marginado, pertenecen a ese sector. Cuando vos les das la misma camiseta a todos los pibes del barrio, pertenecen a ese equipo. Yo les decía que se pongan un nombre, es una identidad. Cuando no tenés cómo destacarte, te vas a empezar a destacar quizás con cosas negativas. Que sos el más bravo, el más violento, el que más miedo le tienen. Es mil veces mejor que te destaques porque sos el mejor, el que mejor destreza técnica tiene en la cancha, el mejor compañero. Destacarte y lograr identidad con cosas buenas. No sólo para él, sino para el contexto y la comunidad, ¿no es cierto? Para el tejido social es bueno. Meterle esos sueños. Los sueños son todo. Para nosotros son capaces de cambiar el auto, construirte tu casa, tener tu casa propia. Y para ellos tienen otro, pero si cuando no tenés ningún tipo de sueño, vas muerto. Porque estás jugado. Eso no sólo se ve en la gente excluida, también se ve en la gente privada de libertad. Que también está excluida de la mayoría de la sociedad que tiene los derechos básicos y universales, y ellos no tanto. Cuando vos le incorporás, esperanzas tienen algo por lo que luchar. No sé si me explico yo. Sí, muy bien, muy bien. Ayuda a abrir el futuro, poner estas imágenes. Sí, y no hay mejor estimulación. A nosotros nos estimulan las metas, los objetivos, los sueños, y a ellos también. Hay que meterles sueños positivos. Porque cuando un ciudadano deja de aspirar algo, porque se cree, está desesperanzado, porque nació y creció excluido, entonces llega un momento que estás desesperanzado, vos decís, no, aquí voy a ir. Si soy la... porque lamentablemente el sistema hace que los hagan ver como de segunda clase. Entonces ellos se creen que son de segunda clase y dejan de aspirar, o de tener una meta, un objetivo, un sueño, creyendo que no van a llegar. Y ahí empezaron a perder. Entonces hay que meterles sueños, metas, recordarles o hacerles saber que valen, como los que son de clase media y alta, y que aspiren sueños, que van a llegar. La esperanza es todo, el motor de cualquier ciudadano es la esperanza. Perdiste la esperanza, perdiste todo. ¿Tienes algún testimonio que te gustaría explicarnos de alguna niña o niño que haya estado practicando y que considera significativo? No, no, ahora no recuerdo algún testimonio en particular, pero me quedo con las lágrimas de las nenas o los nenes cuando les das una medallita, que materialmente no significa nada y simbólicamente significa un montón. Significa un logro, que pueden, que son capaces. Cuando son excluidos de todo, creen que son culpables. Creen que por incapacidad, pero no porque alguien se los dice. Indirectamente se asimila a eso, erróneamente se asimila a eso. Que soy la sobra. Entonces cuando vos le das un reconocimiento, una medalla, una camiseta, lo estás incluyendo, le estás diciendo vos sos, vos pertenecés, vos estás. Creemos en vos, tenés que llegar a tal meta, a tal objetivo, sos parte del equipo. Todo eso se logra con el deporte. Tú comentabas también que no solo experimentaban estas sensaciones la gente que practicaba, sino también había un cambio, una repercusión en el medio, en su familia, en su barrio. Claro. ¿Cómo es esto? Bueno, las lágrimas no son solo de las nenas y los nenes, los padres se emocionan de tal manera porque están reconociendo al hijo. A nosotros nos movilizan, cuando nos dan el diploma, a nosotros, a cualquier diploma, o al diploma a un hijo a fin de año, porque terminó el año. Imaginate a alguien que nunca le dieron un diploma en su vida. Reconocerlo, valorarlo. Y la familia, por ejemplo, nada, te cuidan. A veces, viste, lo primero que me dice una persona que sabe lo que hago hace años, ahora dejé un poco de lado deportes barriales en los barrios humildes, porque con la pandemia lo dejamos de hacer, y bueno, y ahora estoy bastante ocupada, y eso siempre fue en horario extralaboral, quiero aclararlo, no fue un trabajo. Fue algo siempre a donoren, a pulmón, entonces conseguíamos los materiales deportivos y íbamos en horario extralaboral. Entonces ahora la verdad que estoy con mucho trabajo y lo quiero reactivar, pero capaz que para el 2022. Cuando alguien se entera de que vas a los barrios humildes, te dicen, ¿pero no tenés miedo? Y la verdad que yo en 11 años nunca tuve un problema, todo lo contrario. Venían a convidarme tortas fritas, o a darme un mate las madres o los padres de los chicos, a ver la clase simplemente, porque son cosas que nunca vieron. A lo sumo, con suerte, el pulvito de la esquina. Pero no sistemáticamente, tres veces por semana, o algún deporte nuevo como hockey. Hockey acá es de estrato social alto, más bien antes. Y se incorporó en los barrios más humildes, y ahora es de todos los estratos sociales el hockey. Pero cuando empezó, cuando yo empecé con el hockey, por lo menos en los barrios humildes, hace diez años atrás, era algo novedoso porque ninguna persona pobre lo había practicado. Así que, no, y lejos de los padres, las madres, no, tortas fritas, mate, que yo la cuido señora. Así que, no, todo positivo. Valoran, son muy agradecidos, son muy agradecidas y agradecidos, es impresionante. Yo creo que es el estrato social que más agradece, el estrato social excluido en distintos contextos, no solo el del barrio humilde, ¿eh? Porque el excluido de las prisiones también, son muy agradecidos. Quizá porque son los que menos reciben este tipo de contención o de apoyo, ¿no es cierto?, o de inclusión. ¿Y cómo haces para que se involucren en las actividades que propones? ¿Qué estrategias utilizas? ¿En qué pones énfasis? Bueno, primero lo que yo te decía es el recreo, o sea, ya jugar, te hace reír, divertirte, pero también hay otras estrategias, por ejemplo, charlas de famosos, por Zoom incorporamos, para que le hable a todas las personas de todo lo que generó el deporte en esa persona. Por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, Látigo Koshi es campeón mundial de boxeo, acá es mundial de boxeo, ¿no?, del mundo. Pero te quiero decir, acá es muy conocido, es un boxeador que salió creo que cinco veces campeón mundial, bueno. Y él en un Zoom a muchas personas les explicó que él a los ocho años lo vio al papá llorando porque no tenía qué darle para comer. Y dijo, y a mí me dio mucha bronca, yo no tenía zapatillas y mi papá no tenía comida para darme. A los ocho años. Y dice, yo esa bronca la transformé en entrenamiento. Un testimonio de él, por Zoom, a más de mil personas. Y se lo decía a un estrato social excluido, castigado. Entonces dijo, yo esa bronca la transformé en entrenamiento. Y me prometí que mi papá iba a estar orgulloso de su apellido. Entonces, cuando vos focalizás un objetivo y tenés la meta firme, no hay fuerza que la pare. Tenés todo, pero tenés que tener herramientas o recursos para verlo viable. Algo tenés que tener de ayuda, alguien que te diga vos podés, alguien que te enseñe algo, alguien que te dé un palo de hockey, alguien que te dé un guante. Por eso digo, con mínimos recursos podés dar el empujoncito que necesita esa persona. No es sólo el objetivo, no es sólo el guante. Es la incentivación, la estimulación, la esperanza, el objetivo y un pequeño recurso que es una herramienta para yo decir, sí, voy a poder. Pero si empezamos menos diez, se hace imposible. Buenísimo, estáis generando modelos positivos, ¿no? Y después también, por ejemplo, ahora el 9 de diciembre va a hablar una chica que es campeona mundial de boxeo, pero que empezó a hacer boxeo cuando recuperó su libertad a los 27 años. O sea, mirá cómo puede llegar a estimular al otro que le está diciendo vos podés. Porque lo que sucede muchas veces es que tienen 20, 21, 22 años tanto en los barrios humildes como en las cárceles y creen que la vida ya fue. Por ejemplo, que uno es chorro. No, una persona es una persona. Si hasta ahora naturalizaste la delincuencia podés cambiar de vida. Sos persona antes, ahora y después. No es que fuiste chorro y tenés que seguir siendo chorro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo de esta chica en un Zoom, que le va a hablar también a más de mil personas por un Zoom a distintos pabellones de la provincia, es un Zoom... Siempre yo lo cuelgo en YouTube, así que después lo puede ver cualquier persona. Ella, con esa historia de vida, más allá del título de campeona mundial, le está diciendo que pueden, que no fue la vida. Ella entró distintas veces presa. Cuando sale, empezó a hacer boxeo cuando salió a los 27. Ni siquiera tenía la experiencia previa ni la calidad técnica o boxística desde antes. Entonces, mirá si alguien te va a decir, no, es tarde. ¿Tarde para qué? Nunca es tarde. Claro. Nunca es tarde, pero de verdad. Y ahí tenés el claro ejemplo. Y ahora esta chica tiene su gimnasio, ahora tiene 46 años, ¿no? Pero explica, porque ya ha venido conmigo a distintas cárceles, pero ahora en un Zoom, también la idea es explicar cómo ella revirtió su vida con el deporte. Y también tenés personas que salieron en libertad este año, y por haber hecho una capacitación de fútbol privado de libertad, dan fútbol en su comunidad y su barrio. Y no solo es que viven de eso, sino es revertir y contradecir a la estigmatización social por haber estado preso. Muy bueno. Esa persona, esa persona en contexto de encierro capitalizó el tiempo y estudió, y pasa a ser un ejemplo de superación. No es el que estuvo preso, es el que estudió estando preso y ahora da fútbol. Un ejemplo, ¿no? Y así hay varios, hay un pabellón en una unidad de Varela, que cuando fui hace unos meses, ellos por agasajarme, uno de los que bailaba folclore, bailó divino un folclore. Divino, Luis se llama. Y le dije, Luis, esto es divino, le tenés que enseñar al resto. No, ¿cómo vamos a bailar nosotros acá, señora? ¿Y por qué no? El baile coordina los distintos segmentos corporales. Es terapéutico. ¿Qué, es mejor no hacer nada? ¿Es mejor pensar en cómo me voy a vangar del que me puso preso? ¿Es mejor tener facas? No. Es terapéutico. Ustedes, el tiempo que están en contexto de encierro, es para encontrar herramientas de formación para que de acá salgan mejores que como entraron. ¿Pero cómo? Bueno, yo quiero que le enseñes a los que quieran. A las semanas me empezó a mandar videos que eran 7, 12, 14, ahora se recibieron 28. Todo el año. Ahora me esperan el 10 de diciembre con un espectáculo nuevo de folclore. Ya a Luis y a dos alumnos de Luis le pidieron en la escuela de la cárcel que le den clase a los demás. En la escuela. O sea, ellos son profesores ya. Y Luis, te lo dice él, tiene un hijo grande que está preso. Y tiene un hijo de 5 años que solo lo vio, o sea, desde que tiene uso de razón el hijo, hace un año que ya lo ve de profesor del resto. Entonces le dije, ¿Vos qué querés que te vean cuando salga? ¿De profesor o atrás de una reja como el más grande? No, señora, yo voy a ser profesor de mi barrio. Y está siendo profesor de sus compañeros de pabellón. Y los tenés que ver a todos chivando en julio, que acá hace frío, yo les digo porque les recuerdo que allá hace calor, pero acá hace... ¿Cómo? Practicando. Y bailando. ¿Qué más terapéutico? Una chica que, en una unidad de Mar del Plata, explicó, le dije, quiero que alguna, la que se anime, que me explique qué le provocó el baile en ustedes. Y ella dijo, a mí me medicaban, me empezaron a bajar la medicación, porque yo, a mí me medicaban porque me autoagredía, me autoflagelaba. Me empezaron a sacar la medicación cuando empecé a bailar, porque primero la medicación era para dormir y yo terminaba tan cansada por bailar que me la empezaron a bajar, después me la sacaron. No me corté nunca más. Y mi hija de 12 años ahora baila afuera. Lo único que pienso es en bailar. Y es el baile. Ni siquiera es un deporte reglamentado, es bailar. ¿Y qué es mejor de la otra manera? Otra persona, hasta hace un mes, señora, yo solo pensaba en cómo vengarme de los que me metieron acá adentro. Ahora yo lo que quiero es subir arriba de un ring. Le cambiás los objetivos, las metas, los sueños, le cambiás el bocho. Muy buen trabajo. Y habéis estado realizando estos últimos seis meses sesiones de talleres semanales sobre desarrollo humano con el movimiento humanista. ¿Podrías explicarnos qué actividades habéis hecho y qué repercusión han tenido entre los privados de libertad? ¿Cómo lo valoras? Bueno, entre otras actividades, porque es un programa integral donde se le dan distintas capacitaciones, talleres, a las personas que están privadas de su libertad, porque cuando se priva de la libertad a alguien que delinquió, es no solo para prevenir a la ciudadanía del delito, sino para el tiempo que transcurre mientras cumple la condena, es mejorarlo en valores estructurales a esa persona que está privada de libertad. En esa visión que tenemos humanista, o de enfoque de derechos, también se le dice, estamos implementando distintos talleres. El taller de desarrollo humano es uno de ellos, vimos taller de historia, taller de capacitación de fútbol, taller de clases de Zoom, por Zoom de boxeo, de entrenamiento funcional, de distintas disciplinas. Y bueno, desarrollo humano lo que hace es, lo que más destaco de desarrollo humano es que en el Zoom son muchos pabellones, muchas personas, pero se toman el trabajo de que el protagonista sea la persona. Y cuando vos hacés que el protagonista, que cuente una historia, que cuente lo que le pasa, que cante, que pueda hasta llorar, que se exprese una persona que está excluida, vale oro. Porque ellos son los protagonistas, ellas y ellos son los protagonistas. Entonces, en realidad a ellos hay que escucharlos, sus angustias, sus miedos, sus necesidades, y eso es lo que más destaco del taller de desarrollo humano. Y después trata temas muy humanos, como ser la no violencia, el perdón, la reconciliación. Son temas muy interesantes para hablarlos, para intercambiar, para desahogarte también. No hay nada más sanador al alma que perdonar, por ejemplo. Y hay mucho rencor y mucha bronca, y mal direccionada. Porque a veces le tienen bronca a una persona que fue más víctima que ellos. Entonces también todo eso se hace ver hablando. Y esos son los temas que trata el taller de desarrollo humano tan enriquecedor para todas las personas excluidas en cualquier contexto. Hay cosas que los iguala, ¿viste? Más allá del concepto donde estén. Son excluidos de derechos, de enseñanzas estructurales. Por ejemplo, te encontrás en los lugares humildes, carentes de un montón de cosas, te encontrás con que dialogan poco. Es no hablar o la violencia. No hay un intermedio. No hay comunicación, no hay diálogo, no. Porque nunca aprendieron, no fue la metodología en su hogar. Y eso también es una enseñanza necesaria y una de las que... Por ejemplo, yo a las chicas y a los chicos les recomiendo... Pará, hijo, un segundo, por favor. No, 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 todavía no, mi amor. ¿Y a las chicas les recomiendas? Ah, bueno, que hagan que les llevamos libros, entonces que ellos elijan la temática que quieran de los libros, que les acercamos a los pabellones, y se reúnan tres veces por semana, el tiempo que quieran, y que alguno lea. Y después interpreten entre todos, interpreten lo que entendieron de ese texto que se leyó. Van a opinar distintas cosas, porque van a interpretar distintas cosas, se van a tener que escuchar, respetar que opinen distinto, las posturas opuestas, escucharse... Todo eso es diálogo y comunicación, que es algo estructural, básico, de cualquier ser humano, y te encontrás con que las personas excluidas de los derechos básicos no saben dialogar y comunicarse. Y eso pasa en las villas, en los asentamientos, en los lugares humiles, y en las personas... porque son los mismos que crecieron, ¿eh? O sea, no todos, pero por lo general en la población carcelaria lo que se ve es que son los mismos que se criaron en esos lugares donde sobrevivieron con los derechos que tuvieron. Y Claudia, como mujer, ¿qué dificultades has encontrado para desarrollar este trabajo? ¿Resulta difícil relacionarse en las villas o en un ambiente carcelario siendo mujer? No, al revés, no, no. No, en las villas sentí como que me cuidan, me protegen los padres, las madres de los chicos. Y te repito, nunca tuve un mal trago, nunca. Porque es como agradecimiento, cuando saben por qué estás ahí, no te tocan. Aunque tengo que destacar, o aclarar, que la minoría de los que están en esos barrios se dedican a la delincuencia, eso también hay que decirlo porque... No te tocan, no porque son todos lorones, no te tocan porque sos buena. No, porque casi nadie se dedica a robar. Hay pocos que están en la delincuencia en los barrios humildes. No es sinónimo. Y en las cárceles lo que me pasa, me parece que me escuchan como una mamá. Como si la mamá les estaría hablando o retando. Yo creo que me ven como una mamá. Me hacen sentir mucho más vieja de lo que soy porque me dicen señora. Pero por respeto, ¿viste? Porque ellos es como que te quieren hacer ver que te están respetando, señora Claudia. No, no, nada que dificulte el vínculo. Y a lo largo de tu experiencia, seguro que habrás reflexionado sobre cómo reducir el número de personas que delinquen y que después van a la cárcel. ¿Qué crees que es lo fundamental para que estos chicos y chicas de las villas, estos chicos y chicas marginados, no vayan a parar a las cárceles cuando crecen? Dos cosas. Una es garantizar más derechos a las personas que están excluidas de esos derechos. Y otra es provocar empatía de la gente que ni sabe de la existencia muchas veces y de las vivencias que tienen que soportar la gente excluida. Por ejemplo, si en las escuelas secundarias habría un diseño curricular donde como contenido básico estuviese el de ir en grupo y jugar un partido con el de una villa, ellos empezarían a tener empatía por el que tiene las necesidades que ellos no tuvieron. Entonces entenderían mucho más, no solo que con esa empatía lográs que intervengan y quizás quieran ayudarlos, sino que entenderían mucho más cuando una persona comete los errores que comete habiéndose criado en ese lugar. No entenderían las dificultades que tienen. Claro, y tratarían de ayudar, pero si no lográs empatía... ¿Por qué se les dice excluidos? No solo porque están excluidos de los derechos básicos, están excluidos de que el resto de la sociedad los vea. Están invisibilizados, están marginados, al margen de la hoja, al margen. No, tienen que estar en la misma hoja. ¿Y cómo hacemos? Todos los de la hoja tienen que traerlos del margen, pero si no los ves, no los vas a traer nunca. Si no ves cómo viven, no vas a tener empatía porque no conoces del tema. Hay gente que me dice, pero no te enoja cuando te dicen que los villeros, tal, tal, tal... No me enoja, es que desconocen. Entonces, ¿cómo lográs amor al prójimo si no conocen la vida del prójimo? ¿Conocen la del vecino, la del barrio? No conocen a 40 minutos de su casa. O le da lástima el de Salta porque lo pasan en la tele, pero a media hora de su casa tienen la villa que tiene más necesidad que el de Salta, que está a dos mil kilómetros, mil y pico kilómetros. La empatía tiene que haber... En el diseño curricular tiene que haber de una metodología adecuada, no excursión a la villa, no, no, adecuada. Interacción, por ejemplo, un torneo que sea con gente de estrato social castigado o vulnerado. Entonces ellos, los chicos, ya desde 15 años van a ver cómo capaz que van a jugar con unos pibes que el agua, para tomar agua tienen que caminar 200 metros. Si vos sos un pibe de 15 años, ya empiezas a ver eso, no solo se va a involucrar para mejorarle la vida a ese pibe, sino que cuando crezca no lo va a juzgar porque cortó una ruta porque no tiene agua en el barrio. Va a cortar la ruta con él. Pero si no logramos esa empatía, no hay derecho que alcance. El resto de la sociedad los tiene que amar como al prójimo, como al de mismo estrato social de clase media o alta. Muy buena propuesta. Claudia, muchas gracias por tu colaboración. No, muchas gracias por tu trabajo, por el gran aporte que realizas en esta construcción de un mundo más humano y menos violento. Muchas gracias a ustedes, Paquita y Pilar, a Presenza, por destacar un poco mi experiencia en esto de la gente excluida y por hacerme la nota, que eso es un montón, porque es ser escuchada. Gracias por ver el video.